Oye, de la calle somos, en la calle vamos a morir, porque a la calle pertenecemos, ¿sabes así? En mi barrio hay silencio, y desde madrugada los adictos buscando su cura y los tiradores haciendo lana. Escucha bien mi pana, la pobreza es mi madre y la felicidad se va por la ventana. Gracias a Dios mío, porque aún respiro, por tener el talento pa' poder ayudar a los míos. Voy a seguir brillando y llevar en alto el caserío, yo te pido 20 puntos por meterme tanto en lío. A lo de los golpes ha aprendido, que es por lucido. En un par día venía, me he visto bien jodido, pero ha sido motivo, pa' seguir hacia adelante. Ya no soy delincuente, ahora soy cantante, es que el bacalao reparte brillando entre los gigantes. Si me estás conmigo, como los míos, vas a matarte, sos lo salte. Y el respeto no te pate, o te meto un par de viajes, pa' que nunca te levantes. Están sintiendo la presión, porque estoy quemando liga por encima. Vente que te espero que en la cima. Porque estoy quemando liga por encima Vente que te espero que en la cima De la calle vengo y hacia la calle yo miré Pida doble canadé y muerto estoy con los pedés Es un no sé con algo y te juro que venceré En las barras anteriores te dije que te mueres Sigo de pie, de micro saco los de cien Seguro lo mejor que yo, habla malo Dime quién, porque fue que sí Ahora es que me muere un cin Si navegas por aquí huele bicho te va a hundir Te paso de fuerte el arrebato Bajando los canepatos Le pago el bollete si necesitas contando Contigo no hay plato, lo que hay es más el plato No me rompe de millones que tú eres un java mate En mi barca hay silencio y ya es de madrugada Seguí vaciando la lana si quieres un fichuris paga Si jodés con mi compo te cagas Si jodés con tobertad y solito te apagas Sintiendo la presión porque estoy quemando liga por encima Vente que te espero que en la cima Sintiendo la presión porque estoy quemando liga por encima Sintiendo la presión porque estoy quemando liga por encima Vente que te espero que en la cima Sintiendo la presión porque estoy quemando liga por encima Vente que te espero que en la cima Pa' los minutos de la calle, pa' los traseros de violencia. Esa gente que me apoya lo quiero con un cojón, eso es así. Todo un regalo pa' la carretera. Pa' que lo pongan a sonar en el bass. Asimiendo la presión por encima. Asimiendo la presión por encima. Asimiendo la presión por encima. Toma el caracol, le cambia el rostro de color. Double Dive Music. Super J. E.K.T. Marco Jisi. Full Record. Oye, Panto. Estamos aquí. Double Dive Music. Full Record, Model Poca. Seguimos Full. Dile W. Tú sabes, Gordo, que los tenemos enterrados. Asimiendo la presión por encima. Asimiendo la presión por encima. Al cuerpo que no se le arronga. Oh, F ihm cabrón. Tírate, que esto es pa' ti, pa' que te pique dale. Tírate, que me voy a ser millonario contigo, Lambdebicho. Jajajajajaja. Fábrical el éxito. Fábrical el éxito. Eléxito. Fábrical el éxito. Fábrical el éxito. Fábrical el éxito. Tírate, que mi vida se queda una persona. Fábrical el éxito. La fábrica de éxito One money I see ya Dj Co Lo tenemos confundido El príncipe El martínez Damián, you know Puro veneno ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, que suave sin una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu barra a loa ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, sabe sin una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu barra a loa Sabe sin una tormenta musical pa' lo que le gusta bailar en la esquina oscura de la discoteca No me importa si eres faca, si eres gota, si eres taca, si eres negra, peli, roja, chino, karateka Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar Agua, tú no tienes cero yo te voy a dar Agua, yo puedo acelerar a la guagua y que le duele la cabeza Me doy más agua, pero que lo que tú quieres Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, sabe sin una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu barra a loa ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, sabe sin una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu barra a loa Uy, 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 me llegó la pipa Abre la cintura pa' pasarla completita Yo soy tu recristo, y tú mi sirenita Abre la boquita y traiga el agua, pelita Todas las chicas me piden agua Ya estamos ganas, quieren todo Ay, 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 ay Yo quiero que te hago que no se pasen en la radio No, no es ni paso la sesión, no te se callan Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar Agua, tú no tienes cero yo te voy a dar Agua, yo puedo acelerar a la guagua Que le duele la cabeza a los imaguas, pero que es lo que tú quieres Agua, agua, que yo voy a darte, agua, agua, se va a decir una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas Que es lo que tú quieres, agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, se va a decir una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar Agua, tú no tienes el pelo que voy a dar Agua, yo voy a acelerar a los imaguas Que le duele la cabeza a los imaguas Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar Agua, tú no tienes el pelo que voy a dar Agua